Mi buen amigo, esta campaña volveré a matar contigo Te aguentaremos el corazón de la cuchada que te quiere de campeón No me importa de esa foto, que saca la pena Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Mi buen amigo, esta campaña volveré a matar contigo Te aguentaremos el corazón de la cuchada que te quiere de campeón No me importa de esa foto, que saca la pena Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Mi buen amigo, esta campaña volveré a matar contigo Te aguentaremos el corazón de la cuchada que te quiere de campeón No me importa de esa foto, que saca la pena Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Mi buen amigo, esta campaña volveré a matar contigo Te aguentaremos el corazón de la cuchada que te quiere de campeón No me importa de esa foto, que saca la pena Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más ¡Dale! Mi buen amigo, esta campaña volveré a matar contigo Te aguentaremos el corazón de la cuchada que te quiere de campeón No me importa de esa foto, que saca la pena Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más ¡Dale! Mi buen amigo, esta campaña volveré a matar contigo Te aguentaremos el corazón de la cuchada que te quiere de campeón No me importa de esa foto, que saca la pena Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más ¡Dale! Mi buen amigo, esta campaña volveré a matar contigo ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale!